Está Francisco Montes de Oca, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te va Rodrigo? ¿Qué tal? Un gusto, ¿eh? Sí, antes que nada, gracias por interesarte por lo que uno hace, bueno, por la industria, por las empresas. Es importantísimo porque la industria, las empresas que se dedican a la industria, fueron las que más perjudicadas estuvieron en este modelo. Sí, creo que estuvimos olvidados estos cuatro años y bueno, los resultados se están viendo ahora y los guarismos marcan que indudablemente fue un error porque la desocupación aumentó. Bueno, no voy a repetir lo que todo el mundo ya está viendo todos los días en las noticias. Y yo creo que básicamente la única salida, si bien es remanido lo que voy a decir, es con trabajo. Y la industria es trabajo, es pagar sueldo, es generar valor. Es valor agregado, es pagar impuestos. Así que sí, estuvimos olvidados, relegados. Sin políticas activas que, ni mercado interno que realmente permitiera que la industria se desarrolle y aunque sea, si no se desarrolle, se mantenga. Ya vamos a pimponear, como decimos los periodistas, sobre estas cuestiones de expectativas, ¿no? Porque hoy el empresario, lo ha marcado inclusive el presidente Macri esto, cuando, te acordarás, que daban los índices de crecimiento por trimestre. Este trimestre crecimos tanto. Ya llamaba la atención eso, ¿no? Porque habitualmente los indicadores siempre se miden por año o por semestre inclusive, ¿no? O para proyectar. Eso te iba marcando de que es respiro corto. O sea, tenés que planificar para los próximos tres meses, planificar para los próximos dos. Pero quiero ir a la historia de Forestal Materiales. ¿Cómo surge el año 96? Que fue quizás en el mejor momento de la década menemista, ¿no? Surge ese del uno a uno, en una cuestión, digamos, ya de reelección de Menem, para tener un contexto histórico, político y económico. Pero, ¿cómo fue ese impulso, digamos, de emprendedorismo? Bueno, Forestal Materiales, en la década menemista, que tuvo una política ultraliberal, en definitiva, con respecto a todo lo que tiene que ver con la Argentina, evidentemente sufriendo los avatares de esa política, diez años donde se sufrió muchísimo, en la industria y en el comercio en general, porque, bueno, todo el mundo apostaba a la patria financiera y ese tipo de cosas, dadas las reglas de juego que estaban. Nosotros nos encontramos en el puerto de Santa Fe, en ese momento, todavía en cierne, olvidado y de alguna manera bastante lejos de lo que es hoy. Con muro, en aquel momento era con muro, ¿no? Se empezaba a esbozar el masterplan. Se empezaba a esbozar el masterplan en el 96 y se empezaba a hablar de bajar el muro y, bueno, por suerte nosotros ya cuando nos mudamos, por primera vez, que es exactamente donde hoy el casino tiene su comedor, en ese lugar estuvo el primer Forestal. Luego se hizo la, recuerdo que se hizo la playa de contenedores que privatiza la empresa Malvicino y ahí por una rezonificación fuimos del otro lado del dique, donde, bueno, hoy está vacío, pero frente a donde estábamos y ya después, por último, en el 2008, ya con reglas del masterplan más concreta, más clara, con una zonificación definida, hicimos nuestra obra donde estamos hoy, que es más precisamente donde está la cervecería Santa Fe en frente y frente a San Corseguro para dar una referencia. El espectro, digamos, hay una calle interna donde vos podés pasar justamente por la presentación, digamos, de la fachada de Forestal Materiales tranquilamente. Sí, sí, es como una zona de calle Sarmiento hasta Dorrego que se ha definido más que nada para comercio, empresas, oficinas, industrias y, bueno, ahí se alojaron muchos comercios de Santa Fe, algunas industrias también, oficinas también y, bueno, nosotros pudimos hacer nuestra obra ahí y ahí estábamos radicados desde el 2008 en el puerto desde el año 96. Si tenés que definir el rubro que se hace más fuerte dentro de los materiales, ¿es el material madera? Bueno, nosotros tenemos, incluso por nuestro nombre, un fuerte acervo en la gente por el tema de la madera, pero con el tiempo lo que hicimos fue diversificarnos en materiales afines a la construcción que tienen que ver y no con madera. Más que nada la parte de terminación de obra. Nosotros donde no estamos es en la obra gruesa, digamos, arena, piedra, cemento. Pero la idea es trabajar en todo lo que es la parte de, más que nada, terminación de obra. Ahora, de aquel 96 también han pasado 23 años y la tecnología ha sido otra, ¿no? Las terminaciones, me imagino, de estos productos han sido diferentes y tenés que estar constantemente innovando, no solamente, digamos, como industria, sino también en las ferias, digamos, de exposición. ¿Cuáles son las tendencias, digamos, no? Claro, nosotros nos hemos, creo, que nos hemos caracterizado por tratar de innovar siempre para salir de todo lo que son esos nichos que se comoditizan. Entonces, bueno, eso dio origen a la fábrica de madera multilaminada que nosotros tenemos, estamos bajo la marca Ecoviga, que es marca propia nuestra registrada y fuimos los primeros que desembarcamos con ese material, que es un material muy noble, digamos, que está hecho de madera natural, pero con una tecnología que reemplaza la madera natural en un montón de usos donde la madera natural por lo general defecciona. Y por otro lado, conseguimos largos y anchos y espesores que no están en el mercado. Entonces, bueno, eso nos dio una participación muy grande. ¿Cómo compiten en ese rubro específico, digamos? ¿Hay competencia, digamos, a nivel regional? Nosotros no sufrimos la competencia que tiene que ver con la importación, porque por el, digamos, por el costo que tiene eso de traslado de fleta y lo demás, tendría que ser demasiada la diferencia para que ingresaran esos productos y lastimaran la industrialización que hacemos acá. Sí competimos con otras empresas que generan este tipo de material, que están en misiones, pero como en general se trabaja mucho pino, nosotros trabajamos las dos, pino y eucalipto. Y muchos trabajan únicamente vigas, y nosotros trabajamos vigas, tableros y otros derivados, que fuimos anexando con el tiempo. Y bueno, eso nos dio la posibilidad de estar en varios nichos de mercado con distintos tipos de productos. Bueno, hoy son una empresa emblemática de la ciudad de Santa Fe, ustedes ya son una marca directamente. Y la cuestión es, ¿cómo se empiezan a resignificar las estrategias de mercado? Mirá, es cierto que en algún momento vos sentís que de pronto tu marca o tus marcas han calado en el mercado. Pero la verdad es que, como se vive actualmente, y yo creo que también desde siempre, uno tiene que entender que esto comienza todos los días, y que no hay un lugar donde vos te puedas quedar, apoltronar en lo conseguido. Tenés que todos los días estar resignificando, reinventando, buscando hacer, desarrollar o distribuir un producto nuevo. Tenés que ver qué pide la gente, qué quiere la gente, porque las modas cambian, las tendencias cambian. Cambian las formas de comercializar. O sea, a ver, yo soy y somos de una generación que quizá somos la primer generación que vamos a ser educados varias veces para aprender a manejarnos en la vida. Yo por lo menos creo eso, digamos. Sí, sí, la generación sub-25, digamos, que mamó absolutamente todas las nuevas tecnologías, inclusive la inteligencia artificial, digamos, que hoy es la tendencia mundial, y es lo que va a... Tenemos que estar todos atentos en todos los rubros empresariales, digamos, a ver cómo nos ayornamos. Creo que vamos a tener que nutrirnos de todo esa generación, ¿no? Yo creo que ya estamos nutridos, y el que no se nutrió todavía es como que corre de atrás, porque Internet vino para quedarse, vino para cambiar un montón de cosas, para bien y para mal, y desconocerlo es un grave error. A partir de ahí se resignifica todo, el tema de las redes sociales, la manera de cómo comercializar, la manera de cómo... la manera incluso hasta de cómo vivir, cómo comunicarse, cómo relacionarse, cambia la relación del capital humano con la empresa, cambia la manera de... las cosas que valora el capital humano que trabaja en la empresa y las cosas que valora la empresa del capital humano, cambia el foco del cliente, cambian muchas cosas. Yo creo que hay que estar dispuesto, lo cual no siempre, digamos, en lo que tiene que ver con el ser humano y su manera de estar en el mundo, hay que estar dispuesto a todos los días levantarse con la idea de que hay que encontrar y hay que dar un paso más y hay que ajustar y hay que buscar la forma de relacionarse con ese entorno que es dinámico y cambiante permanentemente. El otro día tuve la posibilidad de estar en un TEDx interesante, donde hablaban justamente de cómo nosotros... nuestro crecimiento es lineal y el crecimiento de la tecnología es exponencial. Exacto. Es una... o sea, nunca se pueden llegar a tocar los puntos de crecimiento tanto del ser humano en conocimiento, pero tenemos todo... con el celular, digamos, tenemos un abanico de posibilidades increíbles de conocimiento, ¿no? Todo hasta tiene manual instructivo, digamos, de cómo, por ejemplo, en tu caso, me imagino que algunas terminaciones o algunos productos acabados, digamos, para que salgan a la venta, pueden trasladarse por la construcción 3D, digamos, ¿no? El diseño 3D. Sí, sí, sin duda. Está tocado por todo lo que tiene que ver con la tecnología. El diseño 3D ya está en madera, lo que es la industria 4.0, absolutamente todo. Creo que también hay que entender que es tanto el volumen ese exponencial del que vos hablás y es tan cierto, que no podés subirte a todo ni podés estar en todo, porque no te da, no te da. Pero sí estar dispuesto a, en la tarea que vos te propones, tratar de estar abierto y tener el campo visual lo más amplio posible para poder ir abordando, a veces aprendiendo, a veces contratando, a veces tercerizando, porque si no, es como que te bajás del tren y el tren sigue su camino. Sí, sí. Contame, ¿qué pensás vos, volviendo al primer tema en particular, qué pensás vos del día después? Yo ya no pienso el 27 de octubre. No sé si te pasa lo mismo. Bueno, ¿qué pienso del día después? Pienso que a cualquier partido político que le tocara asumir, sea quien sea, la presidencia de este país, va a tener un desafío enorme, que no tiene que ver con el pensamiento de un solo hombre, va a tener que ser con el pensamiento de un equipo y muy lúcido, porque está todo como demasiado sensibilizado y las variables son muy complejas y donde tocas salta en otro lado. No digo que es imposible porque todo se puede hacer, pero hay que tener método, hay que tener paciencia, hay que tener voluntad y hay que ser abierto para escuchar, porque este no es problema que lo resuelve ni una sola cabeza, ni un solo equipo, ni una sola tendencia. Me imagino seis meses de, casi te diría, de diagnóstico. Yo no estoy esperando, ha sido un cambio milagroso, bueno, vino al que le toque gobernar, fulano de tal, y las cosas cambiaron así. No creo en eso, creo que va a ser un proceso y que va a ser un proceso muy duro en el arranque. Ojalá... Sí, dicen que los primeros seis, o sea, el mismo Alberto Fernández, que parece, digamos, como resultado opuesto, digamos, ganador, dijo que los primeros seis meses van a ser de economía de guerra. Pero que es de manual, o sea, seis meses para hacer pie, seis meses para ver, seis meses para poder saber a dónde están parados, y fuera de eso, cuando vos implementás una política, hasta que eso rueda y hace el impacto que vos estás esperando, es un proceso. Entonces, quien esté esperando algo demasiado distinto antes de julio, está confundido, por un lado, me parece a mí, y Dios quiera que uno en julio empiece a ver que se tomaron decisiones correctas y políticas correctas que empiezan a aliviar o estabilizar esto donde estamos, porque, bueno, yo creo que decía fuera de cámara, es muy importante entender que no se trata de dar plazo, moratoria, tiempo, hablando desde el lugar de las empresas o de las personas o de los países. Vos necesitas tener reglas de juego en donde te puedas desenvolver como para ser superhabitario, para ganar, entonces con lo que ganás pagás lo que te corresponde en el día y podés hacer frente, si te quedó por un proceso que a lo mejor generó pérdida, como ha generado en todas las empresas, un desendeudamiento paulatino. Ahora, si esas reglas de juego no cambian, por más que volví de 100 años, nadie puede pagar. La última. ¿Cuánto incide la vedette del momento que es el dólar? La vedette en los últimos tiempos, porque son cíclicos nuestras actitudes, nuestros comportamientos, la economía no es una ciencia exacta, sino que es un comportamiento en sí mismo. Es una ciencia que se basa exclusivamente en los comportamientos humanos. Hoy salimos a la casa del dólar con unas nuevas disposiciones, que es una especie de cepo. ¿Cuánto incide en tu empresa, en tu rubro? Y cuando te juntás con las distintas cámaras empresariales, porque vos sos parte, ¿qué dicen justamente de esa vedette? Bueno, primero, yo milito en la Unión Industrial, milito en el puerto, milito en la Asociación de Usuarios del Puerto. Creo que cuando uno quiere que las cosas cambien, desde un lugar, el periodista en su lugar, quienes estamos en las instituciones civiles, el político en su lugar, hay que involucrarse. Eso primero, porque es fácil decir, diagnosticar, pero si no estás en el hacer, las cosas no cambian. A partir de ahí, creo que el dólar siempre ha sido muy sensible para los argentinos. Yo me dedico a la construcción. La construcción, la construcción en condiciones de estabilidad fluye. Vos ves que la gente en su fuera interior siempre quiere hacer, siempre quiere construir, siempre quiere hacer algo más o quiere modificar. Cuando hay condiciones de crédito, cuando hay un superávit en cada uno en la calle, cuando hay una cierta estabilidad o previsibilidad, las industrias y los privados funcionamos solos. Por eso, los privados suelen decir, no les pedimos que nos den nada, solo les pedimos que nos dejen hacer, que no pongan trabas a lo que queremos hacer. Seguridad jurídica y en momentos de inversión que haya crédito. Con eso es más que suficiente para que se desarrolle el sector privado. Y yo creo firmemente que es el sector privado un aporte importante a la economía del Estado en el sentido de mitigar la desocupación, generar valor, contribuir a nivel de impuestos. A mí me parece que desde todos los ámbitos tiene que ser una cuestión muy bien atendida, porque incluso es ese sector privado que de alguna manera puede lograr ciertas condiciones en un mercado interno el que después termina siendo exportador, porque todos en la mira de su evolución siempre están mirando la posibilidad de hacer algo que tenga que ver con la exportación. Pero para salir al mundo tenés que estar muy fortalecido, tenés que estar muy bien vos como empresa y además tenés que estar en un país que tenga reglas de juego previsibles. No podés salir a hacer contratos y al año cambia todo. Y además, estas posibilidades que se dan de forma histórica y que se anuncian con bombos y platillos, por ejemplo, el acuerdo con la Unión Europea, tenés que estar preparado para competir con los europeos y otros mercados también, digamos que, por ejemplo, entras al mercado chino y tenés que estar preparado para la demanda que tiene el mercado chino, el mercado estadounidense, qué intercambiamos, a ver, una especie de proteccionismo también, digamos, de los productos locales. O sea, hay una toma de medidas que es un paquete que va a tener que tomar, valga la redundancia, el próximo gobierno. Mirá, esto es de manual, digamos, no lo digo yo, porque en realidad uno no puede escribir la historia, digamos, la historia está y existe, digamos, los que conocen la historia y los que revisan la historia saben, no hay ningún país desarrollado en el mundo, ningún país desarrollado en el mundo que no haya pasado por un fuerte proteccionismo de su industria y de su pueblo y de su tierra. Fuerte proteccionismo no estamos diciendo cerrarse. Digo, hay cosas que necesitamos, hay cosas que necesitamos vender, hay una avenida del medio que hay que transitarla, tiene que haber acuerdo, hay que salir a colocar las cosas en las que tenemos capacidad de colocar y no hay que cerrar la importación, a lo mejor a un producto que es extremadamente necesario para generar otro producto que quizá después se exporta. Porque muchas veces vos traés, vos mandás un insumo afuera, viene un insumo hecho con el mismo producto a la Argentina y de la Argentina vuelve a salir un producto elaborado con ese producto. Entonces, entendiendo eso, es que vos entendés que no te podés cerrar, pero tampoco podés abrir la tranquera y decir, bueno, que vengan con lo que quieran, porque no estamos, porque somos muy australes, porque somos un país joven, por lo que vos quieras, no estamos en condiciones de competir, por ejemplo, con China. Sí, sí. Pancho, muchas gracias. Gracias a vos por el reportaje.